La sala de baile, la entrada para vehículos está enfrente. Muy bien. Todo va bien. Nadie me ha visto. Voy a ir en plan tranqui y a salir andando de aquí. Escuché. No tendrías que estar aquí detrás. ¿Y tú tampoco? ¿Sabes qué? No me chivaré si no te chivas. Tienes algo que quiero. Y vas a dármelo. ¿Sí? Es una pena. Ya estoy comprometido. Si me disculpas... No estoy para cuentos. Dame el crucifijo. Señora, tienes suerte de que sea un caballero, porque si no... Si no, ¿qué? Venga, vale. Recuerda que yo no quería hacer esto. A ver qué sabes hacer. Buen intento. Eso de regalo. Ven aquí. Ahora dame la reliquia. ¿Sabes cuántas reliquias he reunido a lo largo de los años? Tendrás que ser más específica. A ver si así soy más clara. ¡Ah! ¡Dios! Vale, mira. Aún tengo jet lag. ¿Y si lo dejamos en empate? ¡Hija de...! ¿Has tenido bastante? ¿O quieres seguir haciéndote el graciosillo? Vale, confiésalo. No eres quiropráctica. Tu técnica no está ayudando a mi espalda. ¡Espera, espera! Lo tengo en el bolsillo de atrás. ¿Dónde está? ¡Ah! Vale, estoy en el coche. ¿Dónde diablos estáis? ¡Ah! Acabo de ver a tu amiga, Nadine Ross. Es adorable. Sí, bueno, esto es un completo caos. ¡Ah! ¡Ah! Gracias.